Para que baile Este es nuestro primer volumen Perfízica está lindo Ay Dios mío, porque está mal Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertar en tu cuello De tu amor es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero ponerte a besitos Pero poquito a poquito Besito a poquito Pero poquito a poquito Besito a besito Todo este amor que llevo conmigo Te lo regalo cariñito mío Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Porque me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Pero poquito a poquito Besito a besito Pero poquito a poquito Besito a besito Para que lo goce Orquesta Me gustaría hacerte el amor Me gustaría colmarte de besos Y junto a ti despertar en tu cuello Te lo regalo Te lo regalo Es lo que más quiero Porque contigo todo es tan distinto Por eso quiero ponerte a besitos Pero poquito a poquito Besito a besito Pero poquito a poquito Besito a besito Todo este amor que llevo conmigo Te lo regalo Es lo regalo Cariñito mío Es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Es que me siento tan enamorado Por eso quiero tenerte a mi lado Pero poquito a poquito Besito a besito Pero poquito a poquito Besito a besito Lolo Camacho Te quiero mucho Para ti y tu familia ¿Con quién? Por qué tono Lolo Delgado Vamos a ver Oiga, ahí si todita Levante la mano Si que son malas Así somos las mujeres Y así nos quieren Pero si Por qué tono Venga Yo no sé lo que me pasa con mi mami Que no me quiere ver Que no me quiere jalar Pero se fue una mañanita sin motivo De mi cuerpo una cantita Y un ensayo Ya donde estarás Yo no sabes con lo que me hiciste, morena Pero como ya no vuelvo Y esperando tu regreso Ahí, Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, mami, si a dónde estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Viva, morena, si hay otro en mi lugar Por qué, por qué Tu beso es eso ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise Ay, ven y va otra vez Por qué, por qué Pero tu beso es eso ¿Cuándo volverás? Si siempre yo te quise Ay, dale al mamá otra vez Para que lo goce Pero dígale que sí, que soy yo Me duele el corazón de tanta pena Por favor, llame un doctor Y que vuelva mi morena Me pasó día y no te cesara Me albergueza con otro Y hasta la verdad Cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Que no me mames Y a dónde estarás Pero ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y una morena Si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tú me hiciste Ay, siempre yo te quise Ven y va otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tú me hiciste ¿Por qué? Porque siempre yo te quise Ay, dale al mamá otra vez ¿Por qué? Los chamos Coño es humán ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú me hiciste Esa mujer Y siempre yo te quise Ven y va otra vez ¿Por qué? Pero tú me hiciste Esa mujer Porque siempre yo te quise Ay, por qué? Porque siempre yo te quise Porque siempre yo te quise Ven y va otra vez Ven y va otra vez ¿Por qué? Porque tú me hiciste Esa mujer Porque siempre yo te quise Ay, por qué? Porque tú me hiciste Esa mujer Si siempre yo te quise Ven y va otra vez Porque, porque tú me hiciste Esa mujer Vamos a ver Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano